Llega a Barranca Bermeja la primera versión de los premios Cacique Pipatón 2019. ¿Cómo y por qué nació esta iniciativa? Enlace Televisión durante sus 25 años de trayectoria como medio de comunicación televisivo, se ha dedicado junto a su equipo a trabajar de la mano con todos los sectores de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Sin embargo, la idea de los premios Cacique Pipatón 2019 nació para reconocer e incentivar a personajes barranqueños que han dedicado su vida en diferentes áreas laborales a seguir aportando al desarrollo del distrito. Cabe resaltar que Enlace Televisión espera que este evento se institucionalice para nuevas versiones en los próximos años. Este 20 de noviembre se galardonarán a diferentes personajes barranqueños que durante su trayectoria laboral buscan dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja, no solo en el distrito, sino en el país y el mundo. Las categorías que se galardonarán este miércoles en el Centro Comercial San Silvestre serán las siguientes. Los televidentes del canal Enlace Televisión tendrán la oportunidad de ver minuto a minuto por medio de la señal en vivo y plataformas digitales en el transcurso de los premios Cacique Pipatón 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!